Everardo Monterrosa Jiménez, de 23 años, fue asesinado la madrugada de este martes 24 de julio al interior de su vivienda, ubicada en Teotepeque, La Libertad. Según información de las autoridades, la víctima fue atacada con arma blanca y arma de fuego. En la escena se encontraron alrededor de 40 casquillos y 10 proyectiles. La fiscal del caso detalló que entre 4 a 5 hombres irrumpieron en la casa de la víctima y lo hirieron varias veces en la cara, dejándolo casi desfigurado. Las autoridades también destacaron que Monterrosa se dedicaba a la agricultura. Se desconoce qué motivó el crimen. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.